Más de las doce Suena, no sé qué hago No me puedo despertar Más de la una Sigo durmiendo Tengo que despertar Más de la una Alguien me llama Tengo que desmoldar Sueño que atiendo Es una amiga Quiere venir a jugar Me toca el timbre La abro y nos vamos Así me quiero quedar Más de la una Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video